Música Como hablábamos antes del entreno, es el genio y la locura y la genialidad se manifiesta tras años de lectura y recordad, una mujer siempre ha tenido una identidad personal no confundan con la copia de la costilla de edad del correo, el pan nuestro de cada día aquí no hay ni premeditación ni alevosía una historia jamás contada que siempre se contaría bienvenidos a la capital de Freestyle de Escalentía Mientras Teledón baja, el ambiente de ánimo se inunda la iglesia de San Miguel, y si se moviera, ¿dónde va a triunfar? Victoria Gasteizalaba, esconde una increíble historia si quieres turismo, la visita es obligatoria Estamos en Victoria Gasteiz, ciudad histórica donde se observa de lejos la belleza arquitectónica la vida siempre puede llegar a ofertar ese plan B lo que hoy es agua cristalina y en fueros ríos de sangre camino relajado, fluyendo como un zen a veces me siento malquerida, como la de San Miguel Tradición gastronómica, gustos diferentes pero mejor que lo pruebes tú mismo y que no te lo cuenten Todo el mundo necesita una reforma sin acritud la vida es actitud, combinación de actitud Invercampeón mundial 2014, la Red Bull me comparan con eso, soy el pórtico de la luz Al aprendizaje se le llama la constante maniobra me identifico con esto, mi cerebro siempre abierto por obras Rodea la ciudad una estructura exigente disfruta de estas zonas paseando por el anillo verde Vamos a dar una vuelta de las buenas Victoria con bici y todo va sobre ruedas Buenas tardes, Victoria Gasteiz ahora toca deporte aquí en las pistas de skate Zonas intelectuales para premios nobeles Estancia al aire libre para los más jóvenes Tenemos dos paisajes, el de Álava y el contemporáneo Me siento como el Nervión, calladito y subterráneo Visita el paisaje salado y todo su conjunto os presento a la fábrica más antigua del mundo La sal es el arma que desarma tu armadura aquí se purifican hasta las heridas más crudas Estamos en La Guardia, uno de los sitios más selectos la zona mejor pensada para degustar uno de estos Visita La Guardia, no te lo puedes perder y ven al Villalucía donde te enseñan a comer 10 de julio, Campeonato Internacional en Vitoria, USN donde tu rapero favorito me van a gloria